Ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de este día. Con él vamos a tratar interesantes temas. Él es el ingeniero Tony Herrera, él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y actualmente aspira a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. Mi municipio, le damos la bienvenida a este matutino, Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy buenos días a Su Mundo. Bueno, Lorena, definitivamente yo estoy muy agradecido por su invitación. Y sí, nuestro municipio de Santo Domingo Este, agredido por una mala administración. Agredido, ¿no? Eso está, pica y se extiende lo que se está viendo allí, como nunca. Ingeniero, bienvenido. Yo tengo unos amigos alcaldes en España que a veces se han portado muy bien. Y yo le digo, y usted va a repetir. Y me dice, no, 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 ya yo no quiero más porque esto es mucho trabajo. Y explíqueme qué le hace a usted llevar a esa decisión de aspirar a un municipio que hoy está, digamos, en la palestra pública como el municipio más abandonado del país que al síndico ya le han cambiado el apellido y le llaman fulano basura. Bueno, te puedo decir lo siguiente. La decisión de ir a que los municipios de Santo Domingo Este nos tomen en cuenta a los fines del poder dirigir esa ciudad que, como tú has dicho, extremadamente abandonada. Porque entendíamos que después de una persona que quiere aspirar a una alcaldía, a una sindicatura, se supone que si tú tienes tiempo aspirando, tienes que prepararte, ¿no? Y hemos visto con mucha sorpresa y desolación, podría decirse, que una vez llegó el alcalde, Manuel Jiménez, lo único que hemos tenido es precisamente una desadministración, como digo yo, con respecto al gobierno. Tenemos un desgobierno, el gobierno que nos desgobierna. Y hay un compañero que hizo una especie de alusión los otros días, que yo digo, wow, eso sí te quedó bien. Dice que usted tira una moneda ahora entre Luis Abinader como gobernador del país, o como quien dirige el país, y Manuel Jiménez, y lógicamente el Chele se coloca parado, no tiene una decisión de cuál de los dos es más malo. Digo, eso está muy bien porque eso es lo que está pasando. Porque definitivamente entre esos dos no sabemos cuál es mejor. Porque lo que han hecho es, nosotros sabemos que Manuel Jiménez puso, por su composición y sus canciones, lógicamente, llegó la música dominicana a muchos sitios, y muchos la hemos bailado y celebrado. Pero como administrador definitivamente creo que si existiese una aprobación o una valoración del menos cero, yo buscaría del menos cero hacia abajo. Y no porque nosotros queremos agredir a una persona como Manuel, que repito, nosotros lo tenemos con una gloria del canto, de la composición. Pero definitivamente cuando se trata de lo que es Santo Domingo Este, aún a pesar de que el gobierno, producto de que es un municipio muy importante, le ha dedicado y le ha entregado un presupuesto enorme, lo ha ayudado en todo, e incluso lo ha asistido como por tres o cuatro veces. Porque aparte de los recursos que le está entregando, aparte de eso, que nosotros no sabemos a dónde ha ido a parar esos recursos, bueno, que la comparación de la moneda también es elemental, porque también el gobierno ha tenido una cantidad enorme de recursos, y ha tomado mucho dinero prestado, y sencillamente no sabemos en qué lo está aplicando, en qué lo han gastado. Bueno, aunque nosotros digamos, nosotros tenemos muy buenas reservas, digo, bueno, ¿y para qué cogemos dinero prestado? Entonces, Manuel, si nosotros vemos que en cuanto a la basura, lo primero es que, un genio, ¿no? Porque cualquiera que va a administrar un ayuntamiento, o cualquiera, está un colmado. Lo primero que es, si existen condiciones, contratos y esas cosas, o a gente que tú le compras, primero investiga, pero no, de buenas y primeras dijo, no, yo no voy a seguir con los contratos de la gente que nos están recogiendo la basura, lo voy a eliminar completamente, y voy a comprar mis propios camiones. Bueno, lo primero que duró casi año y medio, cuidado si más, y todavía los otros días oí que llegan los camiones para la circunstancia número uno, ya es bien, casi finalizando su periodo, entonces llegan los camiones para recoger la basura en la circunstancia número uno. Pero cuando nosotros nos paseamos por cada una de las circunstancias, lamentablemente vemos que está todo lleno de basura, y se le acumulan, pueden ir y la botan, ¿no? Porque es real, pero ha arrabalizado prácticamente. Con el problema que tenemos ahora mismo del cólera, imaginen lo que significa Santo Domingo Este, con toda esta basura en la calle. Eso es un gobierno que precisamente se ha descuidado también con el cólera. Definitivamente nosotros estamos entrapados. Y cuando digo nosotros, hablo del pueblo dominicano, ya no de Santo Domingo Este, los municipios. Realmente un ayuntamiento no hay que ser un científico para dirigirlo. No, tiene cinco elementos básicos. No agarrar de Bonijos y Primera y una nómina que se supone que tiene por ley una cantidad de aquí, un techo donde tú tienes que decir, bueno, yo tengo un 30% de mi presupuesto para emplearlo en lo que son los empleados, ¿no? No, pero de Bonijos y Primera tú ves que este señor tiene por encima del 50. ¿Cómo? Sí, así mismo es. ¿Y cuándo lo ha hecho? Bueno, en estos días, porque nosotros queremos la reelección. Estamos hablando de Manuel. Dios reprenda, ¿eh? Sí. En el nombre de Jesús. No nos reprende porque lo está haciendo. No, 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 hay que reprenderlo porque nosotros no podemos otra vez llevarlo a él como alcalde. Pero usted se imagina, si en casi cuatro años no ha hecho nada. Dígame usted, ¿qué esperanza tenemos la comunidad de Santa Cruz? Bueno, lamentablemente parece que es como ustedes se acuerdan cuando Hipólito dijo, yo voy a repetir porque este carguito es bueno. Definitivamente cuando se montan ahí, necesitan o quieren seguir, ¿no? Y tal como pasa con el presidente, ah, que el presidente es bueno, bueno, pero ¿quién nombra? ¿Quién nombra a los empleados del ayuntamiento? Manuel. Entonces cuando tú tienes un equipo malo, si tú tienes un equipo malo, definitivamente tu administración tiene que ser mala, que es lo que está pasando con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el ayuntamiento? Es básico. Yo no soy de los que dicen que un ayuntamiento debe ser, o una alcaldía no debe ser evaluada porque si tú recoges no la basura. Eso es parte de los elementos que tú tienes que hacer. Ahora, administrar y resolver los problemas que tiene la municipalidad. Bueno, que no llueva en Santo Domingo Este, usted vive de aquel lado, eso es lamentable. Si nos vamos a la inseguridad, aunque los ayuntamientos no tienen nada que ver con la inseguridad, pero usted tiene cosas que aportar. Nosotros mismos, a principios de esa gestión, entendíamos que como ayer teníamos una amistad cuando éramos miembros del viejo partido, entonces lógicamente, entre comillas amigo, porque yo pensaba que era amigo de él, pero él no era amigo mío. Entonces fuimos a solicitarle, y primero a que nos pagara un dinerito que nos dejó el otro alcalde en Chalcao, ¿no? Dijo que no tenía cuarto para pagarnos. Él no tenía dinero para nada, Alfredo Martín, el cañero, para nada. No, 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 en Chalcao, definitivamente, ¿no? Y no hizo nada tampoco. Y tampoco, pero este lo estás revaluando. De mal en peor. Pero fíjate que, como son las cosas de la vida, el cañero, todo el mundo dijo que había que salir de él porque había hecho una administración del ayuntamiento terrífica, ¿no? No servía para nada. Pero este señor parece que lo está revalidando porque está peor que el mismo cañero. Entonces, es mucho decir. Entonces, él no tiene recursos para nada, y no importa quién le llegue. El colmo es que hasta para tú hacerle una cita, tú tienes que ponerte un... a hablar con un protocolo y te inscriben, dame tu cédula, dime qué es lo que tú vas a tratar, y etcétera, etcétera, para que te puedas recibir. Así no puede ser. ¿Dónde está la humildad que exhibíamos? Entonces, ese es el gran problema de Manuel. Entonces, repito, la alcaldía de Santo Domingo Este, no he escuchado una sola obra, excepto ahora hizo cuando tú cruzas el flotante de oeste a este, tú ves que ha hecho una entradita ahí. Ahí ha hecho una especie de glorieta, ¿no? Una fuente, una cosa. ¿De verdad? Bueno, tiene que dar una cruzadita por ahí. Debe cruzarse, porque yo dije, los otros días que vi que estaban terminando, y como pusieron a funcionar la fuente, no le digo, pero eso es científico, yo creo que está mal, porque ustedes... Y yo desde muy pequeño he oído que cuando una gota le da una piedra, le hace una tronera, y a ustedes le están poniendo un chorro de agua que le caen a la piedra, y la piedra le sirve de simiente precisamente a un colegio, ¿no? Politécnico María de la Antagracia. Exactamente, que está ahí. Entonces ustedes van a desgastar el simiente de ese edificio que ocupa el Politécnico, entonces yo no creo que esté bien pensado. Es para que usted vea cómo es que piensa, ¿no? E hizo otra cosa por debajo del puente, ¿no? Creo que fue un bar, algo así, rarísimo, ¿no? Sí, ahí, un bar ahí. Que le amaba a él, si es que va a... Ingeniero, por ejemplo, usted mencionaba a Alfredo Martínez, actualmente tenemos a Manuel Jiménez. Con todo el respeto, nosotros no hemos tenido suerte, con ninguno de los alcaldes, el único que hizo algo por Santo Domingo Oeste, que en paz de cáncer, fue Juan de los Santos. Así mismo. Es conocido como Juancito. Después Alfredo Martínez no hizo nada. O sea, ¿qué alcalde más malo pasó por Santo Domingo Oeste? El de ahora, peor, porque él todavía sigue en el PLD, en el pasado del PLD. Entonces, ya que nosotros no hemos tenido esa suerte, Santo Domingo Oeste, de tener un alcalde que realmente valga la pena, ¿cuál es su propuesta? Por ejemplo, para usted hacer ese cambio, esa esperanza, como el color de la fuerza del pueblo, el color verde. O sea, ¿qué soluciones trae usted ante todas las problemáticas, que acabó para Santo Domingo Oeste? Bueno, yo le decía que al inicio, ¿no? Nosotros fuimos a proponerle a Manuel, lo hicimos también con Alfredo, un plan, ¿no? Primero que nosotros debemos acabar, que los que vivimos de aquel lado tenemos problemas, porque cuando tenemos que ponernos a las 8 de la mañana acá... ¡Ay, repítalo así, díganos! Es que yo lo vivo todos los días. Sí, sí, sí. Cuando nosotros tenemos que salir de Santo Domingo Oeste para internarnos en la ciudad, obligatoriamente tenemos que salir con hora y media de operación mínima. ¿Venga? Porque definitivamente es un caos el tránsito. Entonces, yo pienso que eso no hay que ser científico para tú, con las otras autoridades, ordenar lo que es el tránsito de Santo Domingo Oeste, que facilite la llegada de tantos trabajadores que pasamos de aquel lado para acá para venir a trabajar. Eso es elemental. También le propuse, ¿no? Incluso ya diseñado y calculado y dónde iban a salir los recursos, pero no quisieron. Porque parece ser que cada vez que tú le vas con una solución, si no eres tú quien la sale, quien la saque y la propone, entonces no te la aceptan. O, por la coyuntura que se dan, que cuando tú tienes que darte la tía, entonces dices, ¿y tú me vas a sacar lo mío? Supongo yo que es lo que dicen, ¿no? Cuando eso no es elemental. Usted tiene que saber que lo primero es que usted se debe a los municipios. Eso por ese lado. Pero también le puse un sistema de seguridad para precisamente evitar los problemas que tenemos de inseguridad. Porque lamentablemente nosotros los dominicanos, a nivel nacional, con este gobierno que trajo al gurú que acabó con la criminalidad, ¿no? En Nueva York, en plena campaña, dijo que íbamos a resolver los problemas del país, de la inseguridad, pero no hemos sido capaces. Pero nosotros vivimos de aquel lado, vamos a cuidarlos nosotros. A ambos le propuse también, diseñado con todos los pormenores, un diseño de cómo nosotros podíamos poner, ¿no? Un sistema seguro, valga la redundancia, para que los municipios no tengan que convertirse en un, como digo yo, un limpiavidrio. Cuando usted se habla de una casa, ¿no? Para usted ver si vienen los motoristas o vienen, usted tiene que comenzar a mirar para todos lados, ¿no? Como hacíamos de mirar para abajo y mirar para arriba. También le dijimos que tenemos que implantar un plan seguro, porque con la tecnología que se está dando ahora, parecido precisamente al 1-1-1, nosotros le decíamos, vamos a ponerlo en coordinación, vamos a fusionar el 1-1-1 como plan de seguridad. No, en Santa Domingo Este, tampoco lo aceptaron. Nosotros teníamos el plan ya diseñado para nosotros poder resolver el problema, o por lo menos ayudar a resolver el problema de seguridad en el municipio y lógicamente con el país, porque pudiese replicarse en todas partes. Una cosa más que nosotros tenemos que ver antes, nosotros tenemos muchos jóvenes que no encuentran la posibilidad o que no tienen la posibilidad, ¿no?, de educarse más allá del bachillerato. Los ayuntamientos, incluso usted mencionaba, Juancito, habían como 6 o 7 escuelas de formación aceleradas, ¿no? Si usted va hoy, tanto Alfredo como la abandonaron completamente. Eso era en San Luis. No, ese es el técnico, ese ya a nivel profesional. No, 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 pero me refiero a San Luis dentro, dentro de la comunidad. Sí, porque habían como 6, habían como 6 sitios, ¿no?, que es una escuela de formación acelerada. Y él viene de San Luis, que tampoco hizo nada por su comunidad, señores. Así mismo. Entonces, esas escuelas fueron cerradas tanto por Alfredo como porque la creó Juancito. Entonces, allí los estudiantes que no tenían posibilidad de ser ingenieros, abogados y esas cosas, podían hacerse técnicos. Técnico, técnico, ¿no?, técnico, porque en todos los países también se necesita la clase media, que es la que en el medio hace la carpintería. Tú necesitas promero, tú necesitas electricista, en fin, hay una serie de técnicos que tú lo necesitas y definitivamente esas escuelas servían para eso. Todas están cerradas. Nosotros pretendemos volver a rivalidarlas. Nosotros sabemos que anteriormente, en lo que es la parte de la infraestructura, oígame, habría que estar muy en desacuerdo, ser muy injusto para decir que Juancito hizo un buen trabajo porque instaló y construyó muchos parques. Ahora, la mayoría de esos parques están abandonados. La gran mayoría en Santo Domingo están abandonados. Y si tú tienes empleados, bueno, pero por lo menos para que cuiden y limpien los parques, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, es que no ha hecho ni siquiera un parque, ni hacer el contero. Pero Alfredo Martínez vivía abajo de un parque, abajo de su casa, de la torre donde él vivía. Ya. Y eso estaba, la hierba le llegaba aquí a uno cuando uno iba y estaba apagado, sin luz. Imagínense, abajo de la casa del alcalde. Pero eso es lo preocupante, que vemos que nuestros alcaldes, al inicio precisamente, cuando se dividió el gran Santo Domingo, el primer alcalde, recordemos, recordemos que le llamaban Domingo Basura. Entonces, a partir de ahí, ustedes se acuerdan de Domingo Basura, ¿verdad? Sí, del PRD. Entonces, definitivamente hemos tenido mala suerte, como usted dijo ahorita. Y al igual que con el municipio, también nosotros sabemos que la administración es básica. Si usted no tiene idea de cómo usted va a favorecer a los municipios con respecto a lo que usted puede hacer, ¿no? Para usted recaudar más recursos, más bien de lo que el gobierno por presupuesto le pasa. Usted tiene que hacer un buen plan, precisamente, para que lo que necesita el municipio, lo que necesita que le hagan, ¿no? Entonces, fíjese que en este ayuntamiento, en este periodo, lo que es el presupuesto participativo, por lo menos los otros dos lo respetaron, pero este señor no ha respetado nunca, no ha hecho ni siquiera una reunión para el presupuesto participativo. Entonces, ¿con quién trabaja un alcalde? Con la comunidad. Con la comunidad. Y él está divorciado de la comunidad de Santo Domingo. Eugenio, ¿y usted sabe en el lío que usted se va a meter? Bueno, lo que pasa. Usted sabe, todo lo que he escuchado, son problemas, problemas y problemas. Y en crecimiento, una población del Santo Domingo Este, o el municipio de Santo Domingo Este, la provincia, que está creciendo desproporcionadamente, y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y cada vez que eso crece, son más demandas de servicios. ¿Usted se ha preparado para eso? ¿Saben ese lío? Sí, sí, precisamente eso es una ventaja. Podríamos decir, bueno, si nosotros nos llevamos de los problemas que tiene el país, y de lo acuciante que está la vida, y sabiendo que producto precisamente de la pandemia, producto de la guerra Rusia con Ucrania, y el desgobierno que tenemos al pueblo dominicano se le han multiplicado las condiciones, ha disminuido su poder adquisitivo. Cuando usted decía ahorita, fuera de cámara, que nosotros vemos que una libra de toronja está costando 44.95, y cuando usted dice que un plátano cuesta 45 pesos, y cuando usted ve que usted no puede enfermarse, porque no es lógico enfermarse en nuestro país, porque si usted no tiene los recursos, si usted no es rico, por lo menos usted no va a sanarse. Y podemos seguir buscando, entonces podríamos decir, digo, bueno, los problemas están, vamos a correr. Entonces, sabemos que en Santo Domingo Este hay muchos problemas, pero tenemos que unificar esfuerzo, y conjuntamente con la población, con los municipios, nosotros podemos hacer un gran plan. Yo pienso que el gobierno abandonó ese municipio, porque sin el apoyo del gobierno central, se le va a hacer muy difícil a cualquier alcalde hacer una buena gestión. No, pero fíjese que por eso es que estamos luchando, porque sea la fuerza del pueblo quien dirija el Estado a partir de 2024, porque como usted dice, el gobierno, el gobierno municipal, si no tiene el apoyo del gobierno de turno, definitivamente por mucho que haga ganará, pero no es el caso de Manuel Jiménez, el gobierno le ha dado la ayuda, le ha metido la mano, como decimos nosotros en el pueblo, pero 300%, o sea que ese no es el problema. Mala administración. Es mala administración, como pasa con el país, mala administración. Fíjese que nosotros escuchamos los otros días que Luis Abinader dice, digo, no, es que yo no nombro, no voy a nombrar más perremeístas, porque lo que perremeístas que tenemos son los que sirven para barrer y le cuela, y eso ya está lleno. Y además de eso, lo que quiere el sueldo, lujísimo, ¿no? Altísimo. Digo, bueno, por eso estamos viendo que una administración de los popis, ¿no? Está muy bien, entonces definitivamente por ahí vamos ganando. Porque los popis tampoco están dando la talla. Entonces en nuestro país definitivamente lo que tenemos primero es que cambiar el rumbo de nuestro país y seguir pensando que no todos, ni siquiera los dedos de la mano son iguales. Entonces por eso nosotros confiamos en que la fuerza del pueblo, nosotros somos ahora mismo unos cinco aspirantes. Los aspirantes que están por parte de los otros partidos, nuestros adversarios, nosotros tenemos, tenemos la confianza, tenemos la esperanza, ¿no? Como riña nuestro partido, la fuerza del pueblo, el verde, que vamos a poder, ¿no? Unificar esfuerzo y ganar. Porque lo que nosotros necesitamos es que este país se enrumbe nueva vez por unos senderos de una segunda ola de modernidad. porque de lo contrario nosotros pudiéramos básicamente convertirnos en un nuevo Haití, en un Perú. Porque lamentablemente la situación en nuestro país no está, como dice la gente, el horno no está para galletitas. Está difícil, difícil, difícil. Geniero, finalmente para que le diga Santo Domingo Este por qué debieran fijarse en usted para las próximas elecciones de un alcalde. Excelente. Nosotros pensamos y queremos, ¿no? Que los municipios de Santo Domingo Este se fijen en nosotros por una sencilla razón. Nosotros queremos servirle como le hemos servido precisamente durante todos los años a partir de que tuvimos uso de razón. Le hemos servido, hemos llegado, gracias a Dios y al mismo pueblo, a tener unas responsabilidades que hemos logrado, ¿no? lidiarla con ella y aportar algo a la nación. Hoy nosotros entendemos que nuestro Santo Domingo Este necesita una nueva administración, una administración que la ponga de acorde con la modernidad y con los nuevos tiempos, porque desde eso adolecemos. Es igual que con la fuerza del pueblo, que es lo que queremos que Leónel vuelva a hacer, a conducir los destinos de este país por una sencilla razón. Tenemos que volver a instaurar la segunda ola de desarrollo que necesita nuestro país. Gracias. Bueno, ingeniero, Tony Herrera, gracias por haber estado con nosotros y vamos a ver si Santo Domingo Este le cambia su rostro. Vamos a ver qué pasa. Dios nos permita. Amén. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.